el reto del cantar y ya os traigo un nuevo vídeo pero esto es algo muy 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 diferente porque yo nunca he traído lo que viene siendo completando desafíos de cualquier pase de batalla y en esta ocasión el primer vídeo que vamos a hacer de esto va a ser de cruz del bueno de baby cruz para que puedan conseguir lo que viene siendo la mochila rocket este mapache rata que lo peta que lo peta vale dicho esto código roten y entramos con el vídeo de desafíos de vale para este primer desafío directamente nos tenemos que dirigir a una isla con forma de corazón que viene siendo esta vale nos dirigimos directamente hacia allá y ya nosotros llegando aquí a esta isla de forma corazón tan bonita la isla sinceramente que está aladísimos de arena arena sardiente está aladísimo les va a aparecer directamente desde aquí la opción de plantar una semilla que eso viene siendo el primer desafío de despertar de grud completando este ya estarán cumpliendo el primer desafío ese baile no tienen que hacer yo lo hice porque quise ok vamos con el siguiente desafío de una baby en el segundo desafío también tenemos que llegar casi directamente donde caemos en la primera ubicación solamente que un poquito más entre medias entre castillo coral y arenas ardientes ok es un son de son desafíos muy fáciles es dar el baile en la estatua la amistad que viene siendo en la chi en la chica tubo y el niño paja aunque suene muy raro ojo así que venga nada más tenemos que caer aquí ya falta poco para caer sinceramente esperamos un poquito es que esto tarda un poquito sinceramente soy muy mal haciendo estos tipos de vídeos pero bueno ya llegando aquí el monumento la amistad solamente tienes que abrir el menú de gestos vale que está directamente como les dije entre castillo coral y arenas ardientes abren el gestos y les va a aparecer el baile ya completando este baile les van a dar el ratamapache que ese ratamapache les va a dar la suerte para reventar en partidas en cualquier partida en dúo sus cuadras o lo que quieran así que venga abren su cofre toman el arma y se van a reventar muchas chicos dejen un pedazo de like para traer más guillitas de estas y mejorar un poquito en este tipo de vídeos los quiero mucho código roten ya saben no se rapen las cejas babies no se rapen las cejas o si no quedan calvos